¡Gracias! Bueno, yo empecé a grabar a mi madre de manera casual y me di cuenta que tenía muchísimo potencial, sobre todo cuando me di cuenta que lo vi en pantalla lo que había grabado y dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, lo que yo siempre he querido hacer como actor, de estar así de presente, relajado y natural, y ya lo conseguía de manera instantánea. Entonces ahí dije, tengo que seguir grabando. Y luego ya vino la búsqueda de la vértebra de mi bisabuela y toda esta historia, que fue cuando dije, bueno, hay un camino que tengo que recorrer. Y así han sido 14 años de grabar. 14 años de trabajo. Tú eres consciente de que si esto lo conviertes en un guión de ficción, lo mismo no te lo compra nadie. O sea, ni Wes Anderson, o sea, lo ve y dice, mira, pues no, es demasiado extremo, ¿no? No, yo creo que al contrario, yo creo que sí que lo comprarían. Yo creo que sería una buena película de ficción también. De hecho, la estructura está trabajada así, está trabajada como una película, es una comedia, por eso está gustando tanto en festivales internacionales y la gente le impresiona tanto la historia, porque claro, siendo una historia real, tiene muchos giros y está construida como una película de ficción. Como una comedia. Has estado en Toronto, has estado en Nueva York, ¿no? Has estado en San Sebastián. Bueno, desde Toronto fue la primera vez yo creo que empezamos a oír, bueno, le está yendo fenomenal a Gustavo, a Gustavo Salmerón. O sea, que las críticas fantásticas. Vamos a ver el arranque y nos situamos un poco para quienes todavía no la habéis visto. Los tres deseos eran tener muchos hijos, tener un mono que nunca la había obtenido de niña pequeña por varias circunstancias y tener un castillo, pero bueno, el castillo era un poco lejano. Y mira tú por dónde empieza mi vida. Y empieza mi vida con un hijo. Luego dos hijos. Luego tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y al sexto tengo el mono. Con seis hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces, mira, ¿por dónde nos volvimos ricos? ¿Y qué hacemos siendo ricos? Pues la ilusión que yo tenía, ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Y ahí está el castillo. 400 horas has dicho que tienes rodadas. 14 años. Te has hecho un boyhood con tu propia familia, ¿no? Sí, es un poco boyhood, sí. Mamahood. Mamahood. Lo que pasa es que en boyhood la película empieza cuando el niño tiene 7 años, creo, y acaba cuando tiene 18 o 19. Entonces, claro, se ve mucho ese crecimiento. En caso de una madre desde los 60 hasta 65, hasta los 81, por ahí, no hay tanto cambio como un boyhood, ¿no? Pero sí, ha sido un maratón de madre. Un maratón de Julita. Y toda la familia, de alguna manera, colaborando con esa historia. Y no te han puesto pegas. No, la verdad es que mis hermanos son muy actores. Tienen realmente mucho talento. Nos hemos educado también en un ambiente muy de... Mi madre coleccionaba disfraces. Desde pequeño siempre estábamos haciendo obras de teatro, fiestas... Salís disfrazados, de hecho. Sí, hay un momento. En algún momento de la película, claro. Sí, sí. Da mucha envidia siempre en todas las entrevistas en las que hablas del documental, oírte hablar de esa familia, esto que cuentas, y de como haber crecido en un entorno muy libre y muy diferente y muy divertido, que es lo que vamos a ver en el documental, ¿no? Sí, bueno. Da envidia. Bueno, sí. Luego tiene sus cosas también, ¿no? Todo tiene sus cosas, claro. El caos y las cosas caóticas de una familia numerosa. Pero sí, la verdad que no me puedo quejar. Es una infancia muy feliz. Bueno, uno de tus hermanos lo dice en la película. Dice, una familia numerosa y muy caótica. No es tan normal, al revés, ¿no? Se supone que la familia, precisamente cuando es numerosa... Es un poco militar. Es un poco militar, todo, ¿no? Un poco de disciplina. Y esto es un poco freestyle para todos, ¿no? Sí, es muy caótico, sí. Yo desde pequeño, mi madre con ocho años, le dijo a mi hermano mayor, llévate a Gustavo al metro, que aprenda a ir en metro. Y ya desde ocho años ya iba en metro por todas partes. Quiero decir que había mucha libertad y es una cosa que ahora ocurre que muchos niños de ahora los tienen como muy atados y mucho miedo, muy protegidos. Y también eso es una pena. Porque creces como un poco esclavizado. Los niños de ahora me dan un poco de pena. A ver, tu madre enamora... Perdona, tu madre enamora... Yo no he visto el documental todavía, he visto el tráiler. Y tu madre enamora en el primer segundo. O sea, tiene un magnetismo... No, la quieres ver todo el rato. Yo terminé de ver la película y le comentaba a Gustavo y tenía ganas de volver a empezar. O sea, para volver a verla otra vez. A ella, o sea, la vas siguiendo, ¿no? A ella y a las vértebras. Qué orgullo. Estás sonriendo de alguna manera. Es verdad, es que es verdad. Es que, bueno, tu padre también enamora, ¿eh? Y tu padre enamora un montón. O sea, ese momento de soy masona... Pues muy bien, me parece. Es como Michael Keen a la española, mi padre. Sí, es un señor tan elegante siempre, su pijama. Bueno, a ver, cuando lo estáis viendo, no estamos... O sea, no es ficción, es real. Lo del mono, lo de una mamá de seis hijos, lo de un mono que llega a su vida porque así lo desea, lo de que de repente heredan y se compran un castillo y luego pasan cosas que tendrán que ver la película para saberlo. Pero también hay unas vértebras. O sea, hay una búsqueda de unas vértebras reales. Entonces, vamos a contextualizar esto, por favor. Este es mi padre. Sí. Y esa es mi madre. Sí. Pensad que mi padre está aquí. Pero se nos van acumulando los muertos, mamá. Es verdad. Bueno, y lo de las vértebras, es que me da miedo. Las mataron. A mi abuela y a su sobrino. Le escupieron de piedras al lado del río. Se quedaron, como recuerdo, con dos vértebras. Si contratas una fosa para entornar un cementerio, ¿cómo te quedas con huesos? No, porque te apetece quedártelos. Es que no te quedas que es normal que la gente tenga estas cosas. Bueno, tampoco es normal. A ver, lo de las vértebras, digamos que es el hilo conductor. ¿Decides que un día sean las vértebras? ¿O realmente tú, como hijo, querías encontrarlas? Un día estaba partiendo huesos de... No sé si era de cerdo o de qué. Y entonces dice, mira, mira una vértebra. Yo tengo una igual, la de mi abuela. Y yo dije, ¿cómo? No sabía. Yo había oído hablar a mi abuela de pequeño que había una vértebra que cuando a mi bisabuela la mataron en la guerra, pues la encontraron después de la guerra ya los huesos. Y entonces lo llevaron al cementerio, pero se quedaron con una vértebra de recuerdo. Estas cosas que se hacían antes como una reliquia, la metieron en una cajita. Entonces, yo no sabía que las tenía mi madre que estaban perdidas por la casa. Porque no se sabía dónde estaban, ¿no? Claro, mi madre la aceleró de su madre. Entonces llevan como tres generaciones las vértebras. Moviendo. Entonces digo, me va a tocar a mí heredarlas ahora. Entonces, bueno, pues me puse a buscarlas y grabé esa búsqueda de vértebras. Estuve muchos años buscándola porque mi madre tiene un caos de objetos y de acumulación, de las cosas más disparatadas que puedes encontrar en una casa. Entonces las estuve buscando y la película está estructurada en base a la búsqueda de esas vértebras. Claro. Pero ella acumula todo por una razón. O sea, porque la casa está llena de cosas siempre. En cualquier lugar que ella reside está todo lleno de cosas. Pero ella dice que desprenderse de esas cosas es desprenderse de su propia vida. Yo también lo entiendo. O sea, pero hasta el mínimo detalle, los zapatitos de la muñeca. Pero es que los objetos tienen un significado enorme. Es que estamos perdiendo eso justo, que es el valor que tienen los objetos. Yo porque vivo en una casa de 40 metros cuadrados, pero si viviese en un castillo lo guardaba todo. Yo también. Porque cada cosa que tienes te desentierra un recuerdo. Y entonces mi vida al final los objetos la ordenan. Y te dicen quién eres, ¿no? Un panfleto de cuando estuve en Berlín del metro en 2003 y me acuerdo de cosas que pasaron en Berlín. Entonces yo necesito... Yo siempre he tenido el sueño, que esto entronca un poco con la peli, de tener un castillo y hacer como en pisos museos de décadas de mi vida. En esta década están estos objetos. En este piso... Pues sí que te da la vida, ¿no? Porque... Tienes que conocer a mi madre. Por favor. Ella quería hacer un museo también con sus objetos. Sí, lo que pasa es que yo creo que al final es un poco carga todo esto de acumular objetos. Mira todo lo que tienes, que es increíble. Es decir, como que si acumulas mucho, al final eres menos libre, creo yo. Pero claro, hay gente como mi madre que lo sabe llevar muy bien y ha hecho de eso una forma de vivir. El problema es que a lo mejor no sabes dónde tienes las vértebras. O sea, que hay un momento... No sabes, pero descubren cosas. Tienes tantas cosas, pero es verdad que yo creo que te define y te ayuda a saber quién eres y en momentos en los que a lo mejor vas perdiendo lo que eres, eso te devuelve a quién eras. En Cero, de Movistar Plus.